... Un sol Cinco Todas las ofertas Compra y veinte de libros Una sección de colección De viejas máquinas de Y arriba discos antiguos Cómo vivamos Un sol Desde ver Bon Una sección Y ya está. ¿Tiene un gallo desecado? ¿Tiene un gallo desecado? Ah, sí ¿Y esto? ¿Me vas a abrir? Me vas a abrir 片 ciene 3 2 4 4 6 8 9 10 21 y qué precio tienen acá? diferente de precios ah, diferente de precios un traje un traje un traje un traje un traje 190 millones espérate un traje un traje el capital de Carlos Marfonsa y por último, bueno al principio estaba lo que es la alumina de la cultura, una sala de lectura, una pequeña mini biblioteca el día 30 de agosto hicimos este concurso es decir, fue gratuito y esos son los ganadores? esos son los ganadores por categoría son de 3 4 y 5 años primer puesto, segundo y tercer puesto este es de 6, 7 y 8 años otra categoría 9, 10 y 11 12, 13 y 14 son 4 categorías oberjanera con son muy grandes también ofrecen talleres de pintura bueno, el 15 de octubre, viernes a las 4 de la tarde acá mismo no saben luego también concurso de talleres de pintura en la sala de lectura en la sala de lectura este sábado del sábado 9 de octubre al 6 de noviembre de 9 y medio día se entregarán materiales a los inscritos y así y así terminó nuestro breve recorrido por lo que es el campo ferial Amazonas zona de cultura alameda de los libros como podrán saber solamente puede mostrarle cierta parte no puedo grabar todo pero hay mucho más hay de todos los tiempos no solamente hay libros de segunda hay libros nuevos enciclopedias, tomos para estudiantes para leer para investigar para distraerse todo 100% recomendados precios como ustedes lo vieron desde un sol obviamente los tomos que son para cursos o carreras profesionales como medicinas no va a estar un sol pero si pueden conseguirlo campo ferial Amazonas está como dos cuadras máximo de la primera cuadra de avenida Bankay o también más aún recomendable puede venirse por lo que es el puente Hacho por la vía de habitamiento hay un puente Hacho y se viene por esa parte atención todos los días desde las 9 hasta las 6 de la tarde no ir muy tarde tampoco no recomendarle ir hasta las 4 o 5 que no esté muy oscuro esa zona pero sí de por sí es seguro 100% seguro ya no es como antes y ya vieron que hay varias actividades constantemente cada semana sobre todo para los niños niños y jóvenes latín que las ni también ni ni ni